Dentro de la vasta gastronomía chiapaneca se encuentra el tamal de bola, una de las preparaciones más usadas para las distintas fiestas y solemnidades de carácter religioso en el estado de Chiapas. El tamal de bola es un tamal que se hace de masa tamalizada, reventada, de color amarillo, preferentemente porque es un color que le da más vista al tamal de bola. Entonces, se prepara un molito de puro tomate y un poco de chile guatillo al gusto. No lleva ningún tipo de colimento, ni cebolla, ni pimienta, ni clavo, ni canela, porque en muchos lugares se acostumen a ponerle el tamal de bola ese. Justamente su nombre lo recibe por la peculiar forma que se le da al envolverlo. En su interior, contiene carne de puerco, la cual está acompañada de un recado rojo y de un chile que se conoce en la región como chile de Simojovel. Se puede hacer de huesito, de espinazo, de ollita, perdón, de costa, que se le echa al molito, el chile, y el chile, este, ¿cómo se llama este? Simojovel. Simojovel. Y el totomoste. La masa que se le echa al chicharrón y manteca. Este tamal tiene diferentes usos. Actualmente se reparten las fiestas tradicionales, especialmente en las de carácter religioso, o también sirve para repartirse, al finalizar, la novena de rosarios del fallecimiento de alguna persona. Hoy, de los nueve días de fallecimiento de mi tía Francisca, se hace el tamal de bola, puede ser de bola, de chipilino, de verdura. Y desde los 40 días ya se hace el de tamal untado, pero ahorita se está haciendo el tamal de bola. Somos como ocho personas que venimos temprano a echar la manita. Las personas que lo elaboran brindan horas de trabajo para poder degustar uno de los manjares de la cocina chiapaneca, los cuales son acompañados por las bebidas tradicionales, como lo es el chocolate y el atolagrio. Hay gente todavía aquí, gente natural, que comen pan con café y sus tamalitos que tienen que comer en la mesa, después de misa, el rezo, ya vienen a comer sus tamalitos con café o con chocolate y sus pan. Esa es la tradición del soque natural. Para alerta Chiapas, Eric Chandomí.